Música Ya estamos en Shanghái ¿Eh? ¿Qué te parecería un bonito paseo en avión, Milú? Todos los viernes el señor Van se somete a una serie de tratamientos para poder burlar a la muerte una semana más Primero los quiroprácticos le realizan un ligero ajuste de columna Más tarde un equipo de médicos le administran colirios, analgésicos y le raspan las cuerdas vocales Hola, soy Ramón Langa y soy una bellísima persona, es más, todo lo que gano lo entrego en casa Además, soy el mejor locutor del mundo Con eso tienes Germén de Capuzini y las manos de tu esteticista Harán de tu belleza Tu mejor recompensa Germén de Capuzini Aún no consigo acordarme donde nos conocimos Estoy intrigado Me siento lleno de vergüenza Bueno, espero que me permita borrar la mala impresión de aquellos tiempos ¡Mi cetro de mando! Sabía que ese cabezón tuyo debía de tener algo más aparte de ese rime Bueno, más o menos estamos en un negocio relacionado indirectamente con esa actividad Lo que pasa es que a nosotros nos gusta ser más discretos Con esta comida podremos aguantar los dos hasta que nos encuentren Tú eres más fuerte que todo eso Si hemos aguantado hasta ahora, podemos aguantar un poco más Merece la pena Lizzie, no puedo hacer esto sin ti Tú me das fuerza, sin ti no me queda nada Te necesito ¿Cómo que no vendrás a cenar? ¿Y a dónde va el señorito? Si se puede saber Con los amigos, ¿no? Mañana duermes hasta las tantas como un marques y ya está Si es que no hay quien te vea el pelo Vienes, te vas, como si estuvieras en un hotel Es la seguridad de sentirme protegida Desde que me acuesto hasta que me levanto A usón y anoche y noche a las 8 horas de protección y seguridad Comer tomates, jamón, queso, aceite y todo de casa Así, ¿ves? No es asunto mío que tu familia carezca de... ¿De qué has dicho? Eh, comida ¡Ja! Eso haberlo pensado antes de haceros plebeyos Se acabó la audiencia ¡Llevaoslo! ¡Siguiente! Salvador Aldeguer Las imprudencias se pagan Pero la autoescuela te sale por un ojo de la cara Iberia se convierte en compañía privada Ha comenzado una nueva era Con una flota más moderna y eficaz Una nueva era que se inicie con mayores retos Muy buenas, soy Bart Simpson En anteriores ocasiones les he ofrecido clásicos como Homer en la ducha y Homer en el retrete Hoy tengo el placer de ofrecerles la eterna lucha La noche pintaba bien La luna era redonda y grande Y nunca había visto tantas estrellas sobre la ciudad Me di una ducha rápida Me aceité Me arreglé un poco Y andando El sitio no estaba lejos de mi casa Hay que ser muy bueno para aguantarte por la mañana Muy bueno Nescafé Classic Hay tantas ondas magnéticas yendo por el espacio Por culpa de tantas emisoras de televisión Que perdemos diez veces más células cerebrales de lo normal ¿Has oído hablar de ese vídeo? Me refiero al de imágenes de terror Y cuando ya has visto el vídeo Suena el teléfono Y una voz realmente terrorífica Te dice que vas a morir dentro de... Siete días A París Hice dos años de medicina Quería terminar Dos años en el Everest Tres en el K2 Estoy harta Esquípate que los pakistaníes parezcan organizados Y encima es un sexista Hijo de puta Me llamo Simón Ramírez Fernández Manchego de pro He hecho de todo Menos... Menos eso El senador no querrá que sea breve Tratándose del porvenir de nuestra nación Señor testigo ¿Por qué no nos dice en qué términos pactaría con los comunistas? No... No responde a mis preguntas Este hombre oculta... No describe del todo lo mucho que me duele a veces Hablemos de otra cosa ¿De refinerías? ¿De pendientes? ¿O prefieres que hablemos del tiempo? Hemos tenido un tiempo estupendo aquí Es tan variable Washington gira alrededor del tiempo A veces caluroso A veces frío Y a veces lluvia ¿Quieres que siga? Porque soy feliz y estoy enamorada Antes de conocerte Nunca había sentido verdadero interés por nada Si es JD No me digas que es la famosa Beauchamp La que hace imitaciones Oh, no, bien Oye, ¿por qué no subimos todos al salón? Podríamos cenar y bailar un poco Yo no subimos el tiempo No subimos todos al salón No subimos todos al salón